hoy estamos montando un evento para explicarle a la gente lo importante que puede conseguir en su empresa hasta qué punto puede cambiar su empresa si es capaz de ver con nuestros ojos cómo utilizar a la suite climática de zoho a entender cuál es el alcance hasta dónde pueden llegar cómo pueden cambiar sus vidas y y y y y Gracias por ver el video.